Continuamos con más de Alofoque Radio Show por Power 103.7, Matrix 104.7 Señores, está cayendo una agüita sabrosa en la capital, bien Pa' que sepa Señores, otro artista urbano dominicano en premios juventud Este año Don Miguelo se va a presentar en un corte musical Me imagino que junto con Pitbull, la canción esta Como yo le doy Como yo le doy, la versión que hizo Pitbull Que está sonando en Miami muchísimo Pero bien Esa canción llega en reportes que está sonando de una forma muy constante Allí en Miami Y por tercer año consecutivo, premios juventud Tiene presencia de un artista o artistas urbanos dominicanos En primera instancia, la primera vez fue el batallón Que fue nominado como el grupo urbano del año, artista urbano del año Incluso presentaron una categoría Y presentaron una categoría también Un escándalo para ese año Luego el año pasado, lápiz consciente También fue nominado En el renglón de artista urbano del año Y este año Ya Don Miguelo entra en calidad de presentación Que es la primera presentación De un artista dominicano urbano En estos premios Aunque creo que el cata Lo ha hecho Pero el cata ya no es de la música urbana Sí, tú sabes Sí, ya el cata, ¿qué te digo? Ya es un artista tropical Por lo tropical Exacto El medio urbano va a ir Por lo tropical Urbano, urbano, urbano El primero Don Miguelo Don Miguelo O sea, sí Don Miguelo Así que por tercer año consecutivo Tenemos presencia en estos premios Ya veremos Veremos en un futuro un poeta callejero Que tiene toda la calidad Que se está promocionando su música ya Podremos ver un Shadow Blue también Claro Ya que estos premios Las nominaciones son vía internet El público es quien elige Un Mozart también ¿Quién puede estar nominado o no? Mozart la para también Hay mucha oportunidad Y eso es importante, señores Ya Ahí se está viendo La expansión del mercado Urbano dominicano Ya Estamos trabajando En otras Ciudades en Estados Unidos De lo que fuera de Nueva York New Jersey Ya son tres años Está creando una costumbre Hay una tendencia Que aquí Una costumbre Los muchachos iban Cantaban en Boston New Jersey Y Nueva York Yo fui la delfito Una vaina Cuidado Y mira ahora El 31 de agosto Sí El evento más importante De la música Urbano de artistas dominicanos En suelo estadounidense Va para Providence Exacto En Roxy En Roxy Una discoteca que me cuentan Que hay más Cabe más de dos mil personas Grande Es grandísimo Un salón grandísimo Por allí estará Melvin de León Junto a Fran animando Y a los Fox Estará allá Ay hombre Melvin No hombre Daniela Baird Con yo de Melvin Vamos a seguir con más No vuelvo hoy No vuelvo hoy No vuelvo hoy No vuelvo hoy No vuelvo hoy